Cuba Información Hoy analizamos en monográfico la situación de Venezuela. Tenemos unas nuevas elecciones en ese país que dicen es una dictadura. Sin duda tiene el récord de comicios electorales en un país supuestamente donde no hay libertad de voto. Son las elecciones municipales a las que se presenta el chavismo y una parte de la oposición, porque otra parte ha dicho que no se va a presentar a estas elecciones, sin duda una oposición venezolana muy dividida, muy golpeada electoralmente, después sobre todo de las últimas elecciones regionales en las que el chavismo venció por goleada 18 gobernaciones sobre un total de 23. Y también tenemos un nuevo escenario de diálogo entre oposición y gobierno que se ha dado en la República Dominicana. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas en torno a este diálogo, si tiene o no futuro. Y vamos a conversar sobre esto, sobre este tema y sobre otros de Venezuela con nuestros invitados, sobre todo y de manera muy especial, con la cónsul general de la República Bolivarena de Venezuela en la ciudad de Bilbao, que es donde se encuentra este estudio, Nancy Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí en esta casa, en la Casa de Cuba Información. Gracias por el trabajo que hacen. Pienso que sin medios alternativos de Venezuela casi no se conocería nada en el Calerria y en el mundo, así que le agradecemos mucho por la labor que hacen. Voy a utilizar una frase que siempre le escuchábamos, seguimos escuchándole a un maestro de la diplomacia como es Roy Chatterton. Los diplomáticos estamos instruidos o educados para escuchar y callar. Sin embargo, puedo repetir algunas cosas que ya ha dicho la doctora Delsi, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, el presidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y también el embajador Roy Chatterton, que están asistiendo a estas mesas de diálogo. Efectivamente, en esta oportunidad, el primero del 2 de diciembre, sí hubo un diálogo de acuerdo a lo que ellos nos han transmitido, los voceros del gobierno. Y se sentaron a conversar, no se han llegado a acuerdos todavía, se espera que para el 15 de diciembre se logren acuerdos. Es importante señalar que el gobierno o los voceros del gobierno, los representantes del gobierno, se están sentando con los mismos que han pedido intervención extranjera a nuestro país. Sin embargo, yo tengo mucha fe en que todo sea positivo para que el pueblo venezolano tenga y reciba en el 2018, reciba el 2018, un año próspero para el futuro que viene, pues que se viene. Yo espero que Venezuela, que su pueblo, que mis compatriotas puedan tener un año estable, un año tranquilo, y que esta oposición que de nuevo se sienta a conversar con nuestros representantes del gobierno, sean serios y realmente cumplan con lo que se comprometen en esas mesas. Porque suele ocurrir que se sientan, ¿verdad? Y pareciera, no lo sé, una vez que salen de allí, reciben llamadas o reciben presiones y terminan diciendo totalmente lo contrario a lo que allí se ha discutido. Entonces, yo quiero ser positiva, tengo mucha fe en que lleguemos a buenas conclusiones este 15 de diciembre. Bueno, tenemos también un invitado muy querido, un compañero de este medio y también compañero de otro medio alternativo. Él es Facun Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Él, además, es un gran solidario, miembro del Movimiento de Solidaridad con Venezuela, en el País Vasco, en Euskal Herria, y una de las personas que impulsan la plataforma Venezuela Aurrera, que conforma, bueno, pues que agrupa diferentes partidos, colectivos, etc., en favor de Venezuela. Desde el punto de vista de la solidaridad internacional, Facun, ¿cómo se ve este escenario? Y también me gustaría que me comentaras alguna de las iniciativas que se van dando, no solamente en el País Vasco, sino en otros lugares. Sí, es interesante analizar todo lo que ha pasado en estos últimos meses, porque en muy poco tiempo, cómo han cambiado, variado, los escenarios, los actores, las situaciones y las emergencias también de responder. Porque en lo que nos toca a los internacionalistas, es decir, al fin y al cabo, somos hombres y mujeres, que sentimos como propios el ataque que sufre otro pueblo, y también nos solidarizamos, como también hemos visto, la historia nos ha mostrado, cómo los pueblos han sido los que se han entregado en causas que son hermanas. Y desde Euskal Herria, donde hay una tradición de internacionalismo, ahí está la historia de relación hermana, con los movimientos también de resistencia, a una forma diferente de ver el continente. Porque acá lo que hay que hablar es que en el continente hay una disputa muy concreta, de dos formas de entender la vida. Vamos a plantearlo de esta forma. Y sobre todo, no solo la vida, sino las relaciones, los gobiernos y las relaciones con sus ciudadanos y con el medio ambiente. Eso para aclarar, porque esa disputa se está dando en Venezuela y se está dando en todos los escenarios, uno tras otro, en cada país. Y eso hay que solo analizar la realidad latinoamericana. Entonces, hace unos meses vimos cómo el intento de desestabilización, de golpismo, de un fascismo abierto, que tenía muchas expresiones en la calle quemando gente por el solo hecho de parecer de una ideología o de parecer de un sector de la población, hemos visto cómo situaciones se iban de las manos e inclusive se alentaba, se le prendía más fuego para intentar llegar a un punto de no retorno. Y esa fue la apuesta de una oposición que tiene muchas caras, no tiene un referente claro y ahora estamos viendo cómo se fragmenta. Entonces, en esta situación, en este momento que estamos viendo, vemos cómo ha mutado las caras públicas de la oposición, han mutado sus estrategias de cara a la situación que se da ahora. Y claro, hace unos meses hablar de diálogo era imposible porque fue el gobierno venezolano el que llamó varias veces a hablar. Y en esa intención de desestabilización de todo o nada, ahora se encuentran con diferentes sectores, fragmentaciones, ideas, opiniones y frente a una realidad que les da la espalda, que es si van a hablar, que hablen en elecciones, como bien has mencionado, el ejercicio democrático que se da en Venezuela, no lo repiten los medios de comunicación, pero es llamativo, es importante y ahora hay una nueva oportunidad para ver qué es esa oposición. Desde aquí, como vascos, como internacionalistas, hemos visto cómo los medios de comunicación realizaban un ideario de lo que era la oposición, pero ahora eso no se representa con la realidad, claramente. Han inflado un monstruo que tenía supuestamente dos caras, ahora tiene 18, cada uno hace lo que quiere. Has mencionado cómo se relacionan con el poder y con el Estado democrático en Venezuela. Ahora unos aceptan, otros no, unos se postulan, otros no. Y la apuesta claramente, sobre todo, de serenidad, de tranquilidad y de futuro del gobierno venezolano ha quedado clara. Han apostado todo para un golpe de Estado, han fracasado y ahora se ven las consecuencias de ese intento. Pero ojo, lo van a seguir intentando. Ahora ya están mutando en otras imágenes más pacíficas, pero ese intento, que nadie dude que el año que viene van a volver, el siguiente también, y pueden intentarlo de muchas formas diferentes. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si en las últimas elecciones regionales, por ejemplo, de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral hubiera tardado ocho días en dar los resultados? Si después de estar recontado más de la mitad del voto, el 57% del voto, con una ventaja de la oposición del 5%, de repente hubiera habido un apagón informático y después del apagón habría cambiado el voto para dárselo al gobierno. Bueno, pues todo eso, que si hubiera ocurrido en Venezuela, pues ya sabemos lo que habría pasado, resulta que ha ocurrido en Honduras. Y yo no sé si en los medios de comunicación han dicho algo. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía, que nos ven. Gracias por estar ahí. Bueno, aquí estamos asistiendo claramente a la enorme hipocresía, el enorme cinismo al cual no tienen acostumbrados los grandes medios de manipulación y desinformación masiva del Estado español, concretamente, cuando silencia la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño. Y uno no puede dejar de pensar en toda la guerra mediática que se ha orquestado contra la República Bolivariana de Venezuela. Y sin embargo, en un país también latinoamericano, centroamericano, como es Honduras, de 11 días después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral no ha podido decir quién es el ganador de esas elecciones, en la cual, como bien tú señalabas, había clara tendencia, según el recuento de votos, a que iba a ganar la fuerza opositora. Silencio. Se hace un silencio y aparece ahora, con un estrecho margen, el ganador, el actual presidente, el derechista Luis Orlando Hernández, se llama la persona, fuertemente respaldado por la fuerza derechista y por los Estados Unidos, hay que decirlo siempre. Y ahora hay un escenario de incertidumbre y en ese escenario, en estos 11 días, se han producido 12 muertos por disparos de la policía de la Fuerza Represiva de Honduras, numerosos heridos, y eso no ha merecido ni un editorial en la gran prensa que tanto ha insistido en agredir mediáticamente, atacar mediáticamente el proceso bolivariano a la República en Venezuela y particularmente su presidente Nicolás Maduro. Es decir, no ha habido ni siquiera una mención al actual presidente hondureño sobre las muertes de civiles, de personas inocentes que se han manifestado ante lo que parece ser un claro fraude electoral. Hay que tener en cuenta que están saliendo a la luz numerosas irregularidades que ha denunciado a la oposición, irregularidades, conteo, o sea, incluso la misma OEA, que ya sabemos lo que es la OEA, ha lanzado, bueno, un mensaje de que habría que recontar bien, conciliando, tratando de mediar o promediar ahí en este caos que existe ahí, pero la OEA incluso no ha respaldado como suele hacer la victoria del actual presidente, el derechista Luis Orlando Hernández. Es decir, que son dos escenarios que podemos ver claramente cuál es el papel que están jugando los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta decir a mí, en este escenario. Y por tanto, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela vemos como una oposición derrotada, fragmentada, frustrada por los recientes acontecimientos que han tenido lugar ahí. Hay que señalar el papel importantísimo que ha jugado la creación de la Asamblea Nacional Constituyente con un voto muy superior al ilegal plebiscito que conquistó la oposición. Y eso ha traído la paz y ha traído un nuevo escenario que se reflejó en las anteriores, en las elecciones, donde, bueno, como bien tú señalabas, las fuerzas chavistas obtuvieron 18 gobernaciones de 23 y ahora la oposición fragmentada, dividida, con todas las mediocridades que asisten en sus debates, pues ha tenido que sentarse en la mesa de diálogo a la cual, hay que decirlo, el presidente Nicolás Maduro ha convocado en más de 370 ocasiones y el escenario está ahora en este momento muy favorable a las fuerzas revolucionarias, las fuerzas populares y chavistas, porque tienen mayor poder de convocatoria y tiene esa, pudiéramos decir, el retrato de lo que es la oposición, esta oposición fragmentada, unida a la MUT, respaldada por el imperialismo norteamericano y por Europa.